¡Alguien grita! Dino y santo Eres tu señor Te anhelamos Dios ¡Un, dos, tres, cuatro! Abre los cielos, oh Señor Derrama hoy tu bendición Sobre mi vida Sobre tu pueblo Venga a nosotros Tu reino Y manifiestate otra vez Queremos ver Tu gloria descender Que caiga la lluvia Te anhelamos En el amor Abre los cielos, oh Señor Derrama hoy tu bendición Sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi vida Venga a nosotros Que caiga la lluvia en el amor Salvación sobre la lluvia en el amor Ven, ven, ven Ven, tocanos Ven, sacianos Dios eterno Dios eterno Escucha nuestro clamor Escucha nuestro clamor Nos, Dios eterno Nos rendimos Nos rendimos Nos rendimos Ven, 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 ven Ven, sacianos Que caiga la lluvia De tu amor Llenando las vidas aquí Ven, tócanos Ven, saciados Que soplen los vientos Sobre las naciones, Señor Ven, tócanos Ven, saciados Te anhelamos Maldita y un grito de júbilo Amén Celebramos el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 Vida, mis noches y días Te busco, te anhelo Como nunca antes Como nunca antes Grandioso Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Grandioso Dios ¡Aleluya! 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 Mi vida, mis noches y días Te busco, te busco, te anhelo ¡Como nunca antes! ¡Como nunca antes! ¡Aleluya! 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 Espero en ti Espero en ti Espero en ti Un grandioso Dios Magnifico Que espero en Ti Yo confío en Ti Jesús Te entrego mi vida Mis noches y días Te busco, te anhelo Como nunca antes Como nunca antes Te entrego mi vida Mis noches y días Te busco, te anhelo Como nunca antes Como nunca antes Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida Mis noches y días Te busco, te anhelo Como nunca antes 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 Te entrego mi vida Nada me puede separar De Tu amor tan especial En Tus promesas En Tus promesas Puedo yo confiar Padre, yo sé que me amas Padre, yo sé que me amas Padre, rependo de Ti Padre Padre, Tú eres mi esperanza Padre, Tú eres mi esperanza Sé que todo estará bien Pues bien ¡Pendiente estás En Tus promesas Si 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 Intel bentộn Games Separado de Ti Nada puedo hacer Tú eres la fuente Que se hace a mi ser Eres mi refugio En la tormenta En medio del desierto en ti puedo confiar Es tu palabra, el agua y el pan Que me sustentan para continuar Nada me puede separar De tu amor tan especial En tus promesas puedo yo confiar Padre, yo sé que me amas Padre, rependo de ti Padre, tú eres mi esperanza Sé que todo estará bien Oh, 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 oh Padre, yo sé que me amas Yo lo sé, yo lo sé Padre, rependo de ti Padre, tú eres mi esperanza Sé que todo estará bien Aún en medio de cualquier circunstancia Levanta tu voz Padre, yo sé que me amas Oh, 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 oh Padre, rependo de ti Padre, tú eres mi esperanza Sé que todo estará bien Pendiente, pendiente Pendiente estás de mí Pendiente estás de mí Más de lo que mi mente puede alcanzar a comprender Algo está pasando En esta generación Un nuevo tiempo Se puede ya sentir Un avivamiento Sobre toda la tierra La gloria de Dios La gloria de Dios Vendrá La gloria de Dios Vendrá con poder Algo está pasando En esta generación Un avivamiento Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Se puede ya sentir Un avivamiento Sobre toda la tierra La gloria de Dios Vendrá con poder Un avivamiento Impacta a las naciones Un avivamiento Sobre corazones Un avivamiento Impacta a las naciones Un avivamiento Sobre corazones Declaro Hambre de Dios Hambre de Dios Hambre de Dios Algo está pasando En esta generación Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Se puede ya sentir Un avivamiento Sobre toda la tierra La gloria de Dios Vendrá con poder Algo está pasando Algo está pasando En esta generación Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Se puede ya sentir Un avivamiento Un avivamiento Sobre toda la tierra La gloria de Dios Vendrá con poder Un avivamiento Impacta a las naciones Un avivamiento Un avivamiento Sobre corazones Un avivamiento Impacta a las naciones Un avivamiento Sobre corazones Sobre corazones Sobre corazones Declaro Hambre de Dios Hambre de Dios Cántalo conmigo Dios Avivándonos Oh, oh Dios Avivándonos Clamamos a Ti Dios Con el fuego de Tu amor Ven, renueva Ven, restaura Santifica Señor Dile, se crema Oh, oh Dios Avivamos Oh, oh Dios Avívanos Un avivamiento Impacta a las naciones Un avivamiento Sobre corazones Un avivamiento Un avivamiento Impacta a las naciones Un avivamiento Un avivamiento Sobre corazones Primero Declaro hambre de Dios Hambre de Dios ом Holiday ¡Claro! ¡Hambre de Dios! ¡Hambre de Dios! ¡Hambre de Dios! ¡Oh! Como la tierra desea la lluvia Como el invierno a la primavera Así te anhelo Estoy sediento Y quiero más de ti Ya me cansé de vivir para mí Solo contigo puedo ser feliz A ti me acerco Vengo a tu encuentro Abrázame Te necesito ahora Ahora Ven Espíritu de Dios Y llena hoy todo mi ser Derrama de tu gloria Tu gloria Ven a viva Oh Señor El fuego en mi corazón Te necesito ahora Ahora Ven Espíritu de Dios Y llena hoy todo mi ser Derrama de tu gloria Tu gloria Ven a viva Ven a viva Oh Señor El fuego en mi corazón Te necesito ahora Como la tierra Como la tierra desea la lluvia Como el invierno a la primavera Así te anhelo Así te anhelo Estoy sediento Y quiero más de ti Ya me cansé de vivir para mí Solo contigo Solo contigo puedo ser feliz Solo contigo puedo ser feliz A ti me acercó Vengo a tu encuentro Abrázame 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 Te necesito ahora Ahora Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Y llena hoy todo mi ser Derrama de tu gloria Tu gloria Ven a viva Oh Señor El fuego en mi corazón Te necesito ahora Ahora Ven Espíritu de Dios Si llena hoy todo mi ser Derrama de tu gloria Tu gloria Ven a viva Oh Señor El fuego en mi corazón Al sentir tu presencia jamás Seré igual Oh Señor Hoy me rindo a ti Te entrego mi voluntad Te necesito ahora Oh Señor Al sentir tu presencia jamás Seré igual Hoy me rindo a ti Te entrego mi voluntad Te necesito ahora 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 Ven Espíritu de Dios Y llena hoy todo mi ser Derrama de tu gloria Tu gloria Tu gloria Ven a viva Señor El fuego en mi corazón Te necesito ahora Oh Ven Espíritu de Dios Y llena hoy todo mi ser Derrama de tu gloria Tu gloria Oh Señor Ven a viva Señor El fuego en mi corazón Te necesito ahora Oh Oh Te necesito ahora Mi alma viene sobre ti Mi espíritu te amela hoy Más que ayer Te necesito ahora Te necesitamos Te anhelamos Dios Ven, ven con tu espíritu Y abrázanos Restáuranos Avívanos Vamos levanta tus manos a los cielos Hay una gloria que viene sobre ti ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Se acerca la hora de una gran manifestación El cielo y la tierra anuncian lo que ha de venir Coronado de victoria Jesús regresará No es una simple historia Todo le verá Es un tiempo profético Tiempo de cumplimiento Jesús regresará Es un tiempo profético En cualquier momento puede ser Enciende tu lámpara Se acerca la hora De una gran manifestación De una gran manifestación El cielo y la tierra Que anuncian lo que ha de venir Coronado de victoria Jesús regresará No es una simple historia Todo le verá Es un tiempo profético Es un tiempo profético Tiempo de cumplimiento Jesús regresará Es un tiempo profético En cualquier momento puede ser Enciende tu lámpara Jesús regresará Es un tiempo profético Es un tiempo profético Tiempo de cumplimiento Jesús regresará Es un tiempo profético En cualquier momento puede ser Enciende tu lámpara Es un tiempo profético En cualquier momento puede ser Enciende tu lámpara Enciende tu lámpara Oh 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 Eras un toque de tu gloria Puedes cambiar hoy mi condición Solamente una palabra de tu boca Puede hacer que el cielo abierto Pueda ver mi socorro viene de ti Jesús Yo creo que tu gloria veré Yo creo que un milagro harás Yo creo que tu gloria veré Yo creo que un milagro harás Para ti no hay nada imposible ¿Cuántos gritan a mí? Oh 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 Solamente una palabra de tu boca Puede hacer que el cielo abierto pueda ver Mi socorro viene de ti Jesús, yo creo que Tu gloria veré Yo creo que Un milagro harás Yo creo que Tu gloria veré Yo creo que Un milagro harás Para ti no hay nada imposible Nada, nada imposible Para el Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel Yo creo Yo creo Al que cree Yo creo Todo le es posible Yo creo No hay montaña que no se pueda mover Yo creo El poder de la fe Yo creo Yo creo En ti Jesús Yo creo 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 Bienvenido aquí Espíritu Santo Tú eres bienvenido aquí Espíritu Santo Tú eres bienvenido aquí Espíritu Santo Tú eres bienvenido aquí Espíritu Santo Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de pie Es tu presencia El deleite de mi vida Mi entrada y mi salida La razón de mi vivir Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de pie Es tu presencia El deleite de mi vida Nada en mi salida La razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Tu presencia es todo para mí Aunque no te pueda ver Te puedo sentir Eres el centro de mi vida A mi lado siempre tú estás Y contigo puedo conversar Eres mi amigo Y mi papá Hay momentos que no puedo más Y a veces siento desmayar Se hace tan grande La tempestad Las tentaciones me llaman De mi maneras me llaman Pero decido escoger tu voluntad Te quiero a ti Y nada más Prefiero amarte que vivir Si tú no estás Revísteme de santidad Y te quiero a ti Y te quiero a ti Y guíame por el camino hasta el final Cuando todo acabe aquí A tu lado yo voy a vivir Y eternamente te adoraré Hasta entonces quiero serte fiel Y que desde el cielo puedas ver Cómo protejo mi corazón Las tentaciones me llaman De mis maneras me llaman Pero decido escoger tu voluntad Te quiero a ti Y nada más Prefiero amarte que vivir Si tú no estás Revísteme de santidad Y guíame por el camino hasta el final Yo te quiero a ti Y nada más Prefiero amarte que vivir Si tú no estás Revísteme de santidad Y guíame por el camino hasta el final Ja Oh, 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 oh Prefiero amarte No hay nadie como tú Me iluminas con tu luz Cuando miro al cielo azul Al amanecer, cuando sale el sol en mi ventana Me dices que me amas Y no te vas de mi mente y mi corazón Cada día se renueva tu misericordia Siempre te daré la gloria Pues aún sin merecerlo tú piensas en mí Y yo, lo único que puedo darte es mi canción Y como uno enfrenta este corazón Que por ti late mi Cristo No me avergreso de seguirte mi Señor Tú eres el motivo de mi adoración Tú eres mi primer amor No hay nadie como tú Me iluminas con tu luz Cuando miro al cielo azul Adoro tu nombre Jesús Na, 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 la Me has perdonado y me has dado preciosas promesas Tú es mi cabeza y preparas la mesa siempre a mi favor Te agradezco por todo lo que has hecho conmigo Me mostraste el camino cuando diste tu vida en aquella cruz Y yo, lo único que puedo darte es mi canción Y como me enfrentaste el corazón que por ti late mi Cristo Me haber vencido de seguirte en mi serio Tú eres el motivo de mi adoración Tú eres mi primer amor No hay nadie como tú Me iluminas con tu luz Cuando miro al cielo azul Adoro tu nombre Jesús No, 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 no hay nadie como tú Me iluminas con tu luz Cuando miro al cielo azul Adoro tu nombre Jesús La, 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 la Me iluminas con tu luz Cuando miro al cielo azul Adoro tu nombre Jesús Contigo siempre estaré Con mi mano te sostendré Tus lágrimas yo seguiré Y nunca te abandonaré No, no En las alturas estarás Como en el águila volarás En medio del adversario Con mi amor te abrazaré Nadie más como yo Conoce tu corazón Has sufrido tanto que Has pensado abandonar Las fuerzas se te van Y nada parece normal Y una voz te dice que No podrás avanzar Ni tus sueños alcanzarán Que nunca un día se ha sentido así Sin ganas de reír Deja pesar del día gris Nuevamente el sol brillará sobre ti Conmigo siempre estaré Con mi mano te sostendré Tus lágrimas yo seguiré Y nunca te abandonaré No, no En las alturas estarás En las alturas estarás Como en el águila volarás En las alturas estarás Y en el águila volarás Con mi amor te abrazaré Oh, 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 oh Levanta tu mirada Que aún la vida no se acaba Un nuevo capítulo Y una nueva historia tengo para ti Aún del polvo te levantaré Y mi propósito en ti cumpliré Y ahora quiero darme a conocer Soy Jesús y a tu lado siempre estaré Contigo siempre estaré Con tu mano te sostendré Y nunca te abandonaré En las alturas estarás Como el águila volarás Como el águila con mi amor te abrazaré Muchas veces lo he intentado pero he fallado Y en muchas ocasiones me he sentido fracasado Han sido tantas veces que en mi cama he llorado por causa de comentarios de que no lo he logrado Mis veces me han humillado, mis veces me han rechazado Hasta pues mi propia gente me he sentido despreciado A pesar de los procesos que la vida me ha dado Seguiré mirando a Cristo porque no yo le confía Él es la fuente de vida que sana mis heridas La brújula perfecta cuando no encuentro salida El viento que dirige el barco de mi vida Quien da paz a mi alma cuando estoy a la deriva Mi fuerza, mi aliento, mi pan y mi alimento Y aunque pase el tiempo Él es mi sustento Contigo Contigo siempre te estaré Siempre te estaré Yo te sosteneré Y nunca te abandonaré No Y nunca salgo Una cesta Como el águila El águila Volarás El águila Del águila Del águila Con mi amor te abrazaré Y yo te abrazaré Y yo te abrazaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por todo lo que has hecho Por todo lo que vas a hacer Por tus promesas y fidelidad Yo quiero agradecerte Con todo mi ser Por todo lo que has hecho Por todo lo que vas a hacer Por tus promesas y fidelidad Yo quiero agradecerte Con todo mi ser Te agradezco Mi Señor Te agradezco Mi Señor Te agradezco Por la libertad de mi alma Por haber muerto En mi lugar Te agradezco Jesús te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que vas a hacer Por tus promesas y fidelidad Yo quiero agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Con todo mi ser Con todo mi ser Te agradezco Te agradezco Mi Señor Mi Señor Te agradezco Por la libertad de mi alma Por haber muerto En mi lugar Te agradezco Jesús te agradezco Yo te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Por la libertad de mi alma Por haber muerto En mi lugar Te agradezco Con todo mi ser Te agradezco Te agradezco Por tu gran amor por mi Te agradezco Jesús por tu misericordia Te agradezco Te agradezco Gracias por entregar tu vida Por mi Solo puedo imaginarme Caminando contigo Agarrados de manos y llorando de alegría Mi anhelo es amarte el resto de mi vida Quiero vestirme de traje y corbata y verte de blanco No es solo un sentimiento lo que en mi pecho siento Es el compromiso de amarte en todo tiempo Que vive el amor que es verdadero La luna de miel y el corteo Que vivan los años junto a ti Dios me creó para hacerte feliz Que vivan las flores a tu lado Y tu corazón enamorado Que viva la vida, que viva el amor No te prometo castillos Y sé que tú eres mi reina Pero en cambio amarte en la calma y en la tormenta Yo sé que no soy perfecto Que cruzaré mil desiertos Pero este amor se hará fuerte más y más Y volará a ti No es solo un sentimiento Lo que en mi pecho siento Es el compromiso de amarte en todo tiempo Que vive el amor que es verdadero La luna de miel y el corteo Que vivan los años junto a ti Dios me creó para hacerte feliz Que vivan las flores a tu lado Y tu corazón enamorado Que viva la vida, que viva el amor Que vive el amor que es verdadero La luna de miel y el corteo Que vivan los años junto a ti Dios me creó para hacerte feliz Que vivan las flores a tu lado Y tu corazón enamorado Que viva la vida, que viva el amor Que viva la vida, que vive el amor Ainda que no pueda te ver Posso te sentir Es el centro de mi vida Do meu lado, que viva la vida, que viva el amor Es mi amigo Y el amor, que viva la vida, que viva el amor Y el amor, que viva la vida, que viva el amor Y viviré si no estás Y el amor, que viva la vida, que viva la vida, que viva el amor Y el amor, que viva la vida, que viva la vida, que viva el amor Y el amor, que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida, que viva el amor Y el amor, que viva el amor Las tentaciones me llamaron De mil maneras me llamaron Mas decidí, quiero para mí, Tua vontade Quiero você, y ninguém mais Prefiero te amar aquí, viver si no estás Revención en ti, de santidad Y guíame pelo caminho da verdade Quiero você, y ninguém mais Prefiero te amar aquí, viver si no estás Revención en ti, de santidad Y guíame pelo caminho da verdade Oh, 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 oh Prefiero te amar Oh, 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 oh Prefiero te amar aquí, viver si no estás Prefiero te amar aquí, viver si no estás